Les invito a que me acompañen en la lectura de Levítico, capítulo diez. Levítico, capítulo diez, comenzando en el versículo primero. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en helio fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Usial, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliazar y Tamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, y aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Vamos a compartir la lectura de la Palabra de Dios en Levítico, capítulo 11. Libro de Levítico, capítulo 11, dando comienzo en el versículo primero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel, y decidles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, éste comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis éstos. El camelio, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de Helios no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, éstos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán, pues, abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el galliñazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilia y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con helias sobre la tierra. Estos comeréis de helios, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agaba según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare, será inmundo. De todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres, será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de helios después de muertos, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de helios será inmunda, así como todo lo que estuviera en helia, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de helios será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre helia, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que estuvierais para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre su pecho, y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con helios, ni seáis inmundos por helios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Estamos leyendo juntos la palabra de Dios, la Biblia. Capítulo doce del libro de Levítico. Capítulo doce. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circundará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija será inmunda dos semanas, conforme a su separación. Y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por Elia y será limpia. Libro de Salmos Salmo número seis Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo del llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Libro de Salmos, Salmo número 7 Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huele en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. E aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Libro de Salmos, Salmos número ocho. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo helio, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Libro de Salmos, Salmo número 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de Helios eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con Helios. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de Helios. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Sela. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en Helios. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Libro de Salmos, Salmo número 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inícuo, y persigue la maldad del malo hasta que no alies ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Proverbios capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados.